¿Qué es lo que es gente? Normalmente los videos de este canal no son planeados, pero este sí tenía en mente documentarlo. Como pueden ver, estamos en el aeropuerto con la patrona que vino acompañarnos. Andamos aquí con la maletica porque nos vamos de viaje, gente. Vamos a México. Ustedes saben que yo corro go-karts porque en este video les mostré cuánto gasté en un go-kart que quedé pobre. En México hay un evento de kartismo, se llama Fórmula GG. Es algo que creo que va a seguir sucediendo. No tengo muchos datos porque la reunión es hoy. Pero el evento se trata de carrera de go-karts con varios creadores de contenido. O sea que hoy también vamos a conocer unos cuantos creadores de contenido que yo admiro mucho. Entre ellos se encuentran Donato. Donato vive en México y nos vamos a juntar con él por allá. Pero bueno, el punto es que estamos ready. Ya nos chequeamos. Mi mamá tiene el pasaporte en la mano por ahí. Yo odio despertarme temprano. Son las 9 de la mañana, pero me tuve que despertar a las 6 a.m. Tú que me estás viendo, si te despiertas por la mañana, te felicito porque de verdad que es un reto. Eso es demasiado complicado. Estamos ready, gente. Vamos a abordar. Nos vemos en México. No me estás malo. Gente, ya andamos en Ciudad de México. El vuelo se me hizo un poquito largo por la sencilla razón de que tengo poca hora de sueño. Dormí poco y en el camino no pude dormir. Lo intenté, pero no pude. Como que no encontraba posición. Pero es importante que llegamos. Gracias, papá Dios, estamos aquí intactos en una sola pieza. El hotel, según tengo entendido, queda cerquita del aeropuerto. Si no está cerquita, es dentro del mismo aeropuerto. Ahora no toca. Imagino pasar el proceso de inmigración. Y ahí estamos ready para el hotel descansar un poquito y más ahorita juntarnos con los muchachones. Porque hoy es la reunión de todas las personas que van a correr en el evento y la reunión de los patrocinadores, organizadores y tú el que tiene que ver con esa vaina. Así que cuando esa reunión pase, yo les... Ups, no se puede. Creo que eso ustedes lo vieron, pero me pararon en la zona de inmigración porque no se podía grabar. Lo que les comentaba era que cuando llegue la hora de juntarse con todos los muchachones, yo también les voy a grabar esa parte para que ustedes vean. Porque es el sentido de este video. Que ustedes vean el proceso entero. Tanto como el viaje, como la carrera y todo tipo de detalles. Lo que yo pueda grabar, lo voy a hacer para que ustedes lo vean. Así que ya ustedes saben. Ahora sí. Hay un pequeño percance y es que acabo de sacar mi teléfono para buscar dónde queda el hotel y me di cuenta tarde de que no tengo internet. ¿Por qué? Porque mi chip es de una compañía que opera en República Dominicana. Así que tenemos un reto. El próximo reto es ver si en esta parte del aeropuerto, ya yo pasé migración, pasé todo. Esto por lo que veo son casas de cambio. Todas son casas de cambio, me parece. Tengo que tratar de conseguir un chip que funcione en México con internet para poder llegar al hotel y comunicarme con las personas que me están esperando. Porque no tengo internet, ni señal tampoco. Así que vamos allá, me voy a dar una vueltecita. Si encuentro el chip, le grabo el establecimiento donde me lo vendan. Fue rápido, no hace ni un minuto de que estábamos por allá y yo le dije que vamos a intentar conseguir una SIM. Y al parecer aquí en el Oxxo. O sea, esta tienda yo la había escuchado. Primera vez que visito a uno en persona porque en República Dominicana no hay. Le pregunté a un muchacho y me comentaron que sí, que tienen SIM con internet. Así que vamos a ver qué precio tienen y cuáles vienen siendo los planes. Les dejo saber qué es lo que es. Misión completada. Conseguí un chip por 30 días cuando yo simplemente voy a durar 4 días. Había una opción más pequeña, pero era en otra tienda. Yo dije, bueno, si apenas cuesta 11 dólares, yo lo encuentro barato para los precios del internet en mi país. Por 11 dólares, 30 días de internet ilimitado, 5B. Yo decidí tomarlo, aunque simplemente use 4 días. Todavía no lo he instalado en mi teléfono, lo voy a probar. Pagué en dólares y me devolvieron 120 pesos mexicanos. Todavía no tengo idea de qué se puede hacer con 120 pesos mexicanos, pero me lo voy a guardar por ahí por si acaso. Pues nada, pongo el chip y si funciona, ustedes se darán cuenta. Si no, me van a escuchar quejándome. La sorpresa más grande me la acabo de llevar, gente. Yo puse internet para encontrar el hotel. El hotel está literalmente en el aeropuerto. O sea, tú sales del aeropuerto, maniquiera. El hotel está dentro del aeropuerto. Eso no me lo esperaba. Ya estamos aquí. Vamos a hacer... O sea, recibí la habitación. Esto aquí está bien silencioso. Me siento como que estoy haciendo ruido por ustedes. Hay una música aquí que tiene un copyright en alta, pero ojalá que no se escuche mucho. Nos confirmaron la reserva. No pudimos hacer check-in porque son las 1 y 56 de la tarde. El check-in es a partir de las 3. Pero yo estoy muerto de un hambre. Yo simplemente me comí un poquito de huevo antes de salir de mi casa a las 7 de la mañana, hora República Dominicana. Que ahora mismo tienen que ser las 2 y 56 de la tarde. O sea, calculen ustedes qué tiempo yo tengo simplemente con un desayuno ligero. Pero les voy a mostrar el menú. En realidad no entiendo mucho. Lo único que conozco de aquí son los tacos. Me va a tocar preguntarle a alguien, que sea de México, qué es lo que con estos platos. Porque ninguno lo conozco. Estamos en México. Lo único que entiendo de ahí son los tacos. Veo tacos al pastor. 5 piezas, 170 pesos dominicanos. Si tú eres mexicano, déjame en los comentarios si ese precio está bien. 170 pesos mexicanos por 5 tacos al pastor. Eso es lo que voy a pedir. Vamos a darle a esos taquitos. Y cuando llegue, le dejo saber que lo que es, sí valió la pena. Vamos a matar el tiempo comiendo. En lo que da a las 3 de la tarde, vamos a picar uno taquito. Por poquito. Y se me olvida grabarle los taquitos. Ya me llegaron. Pero bien que llegaron. De tal manera que eran 5. Y solo quedan 2. Demasiado buenos. Me gustaron de un 10, le doy 8. ¿Por qué? Porque no sabía que esta salsita que está aquí era tan picante. Le puse demasiada. De tal manera que no pude saborearlo como me hubiese gustado. Pero el picantico también estaba rico. Y valió la pena totalmente. Pero miren con quién nos encontramos por aquí. ¿Qué pasa, gente? Te veo purito, bro, porque hay contralujas. A ver, a ver, a ver. ¿Sabes qué? Nos ponemos que este lado nos da. Nos encontramos con un malón. Si ustedes lo conocen, dejen quién es en los comentarios. Y si no lo conocen, sus redes van a estar en la descripción para que lo conozcan. Este caballero que está por aquí te al mando un proyecto de un Silvia 2JZ. Turbo. Turbo. Si me hubiesen mandado con prisa en México, probablemente lo hubiésemos visitado. Porque tú no vives en esta ciudad, ¿verdad? No, yo vivo un poquito lejos de aquí. Bueno, en aviones no es mucho. En aviones no es mucho. Y si hubiera estado bastante bueno que fueras. Porque ahí es donde estoy. Está el Silvia. Ahí es 36. Hay 15 minutos. Ahí, 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 ahí. Hay un Supra. Un R32. Y un par de RX-7. Gente, como que volvemos para México. Yo creo que sí. Yo creo que volvemos para México. Tienes que volver. Tienes que volver. Buenas muchachones. Kenji va a andar con nosotros. Uy, le di spoiler de quién era. Él va a andar con nosotros. Él va a andar con nosotros. Va a participar también en la Fórmula GG de lo que le estuve comentando. Así que nada. No se sorprendan si lo ven por ahí en el vlog más adelante. Y si ven un par de muchachones más. Metan mano. Alias de la cámara. Yo, bobo es lo que hay, mi gente. Estoy en la habitación del hotel. Pero, adivinen. Estamos en el día siguiente. Anoche yo caí seco. Prácticamente hicieron la reunión que yo le expliqué. Conocimos varios de los pilotos que van a competir. Pero, yo no aguanteo. Y me están tocando la habitación. Creo que me trajeron algo. Ok, lo que vinieron a traerme fue esto. Un kit dental. Porque se me olvidó traer la pata dental en la maleta. Pero nada. Esta es la habitación. Déjame mostrársela. De un prontico. Está un poco desordenada. Porque dormí ahí. Pero en realidad que el hotel está bien chulo, gente. Se ve bonito. Elegante. De verdad que la habitación está bien cómoda. Pero nada. Si ustedes me ven así sin ropa. Es porque me voy a dar un bañito rápido. Para ir a desayunar con alguno de los tigres. Que yo lo vi anoche. Anoche nos topamos con Donato. Con Antronis. Con uno cuantos más de los tigres. Y ahora vamos al buffet a desayunar. Pero tengo que bañarme. Porque anoche, le voy a ser sincero. No me bañé. Caí muerto en esa cama. Y hasta el sol de hoy. Así que vamos allá. Gente, decidimos salir del hotel. Estábamos en la calle. Mi primera impresión de México. Pues yo no había salido. Nos estábamos en el hotel Full. Por aquí anda el Maestruli. Martín. El responsable que nosotros tenemos hoy en día aquí. ¿Qué te opina maestro? Está lindo México, ¿no? Está chulo México. En realidad. Un poquito de frío. El clima. Yo pensé que iba a ser caliente. Igual que en República Dominicana. Pero creo que estamos a algunos 15 grados. Se siente más frío que en Colombia todavía. Estamos aquí en una zona tipo parquecito. Vamos creo que a desayunar. Juntarnos con algunos de los muchachos. Y les sigo dando información. De mi experiencia. Porque apenas. Esta es mi primera impresión. Para mí esto en México. No he visto más nada. Aparte del hotel. Pobo. Tenemos un ratito caminando. Porque no encontramos donde desayunar. Se añadió al equipo de Treehouse. El caballero por aquí. Es un malo. Y estamos buscando desayunar. Cuando encontremos lugar. Yo les muestro. Pero miren que bonita son la calle de México. O sea. El final. Esta zona está súper organizada. Como muy. Muy ecológica. Con árboles. Se respira bien chulo aquí. El airecito se siente fresco. Y me siento baby. Me siento bacán. Vamos a seguir caminando. Estábamos de vuelta en el hotel. Ya desayunamos. El desayuno estaba riquísimo. Esa zona que conocí. Muy bella. México 10 de 10. Según lo que vi. Fórmula GG. La TAM. Se llama el proyecto. Por aquí. Tienen ahora mismo un set montado. Creo que están entrevistando a todos los pilotos. Déjenme mostrarlo. No hagan mucho ruido. Un super set montado. Y todo ya tú sabes. Eso que ustedes vieron. Es un set profesionalísimo. Como con 4 o 5 cámaras. Probablemente no tengo que pasar por ahí ahora. Y dar alguna opinión. O qué sé yo. O responder alguna pregunta. Sea lo que sea que hagamos ahí. Ustedes lo van a ver después. Porque ese contenido. Yo se lo haré llegar. Cuando esos videos que están grabando. Salgan a la luz. Yo les pondré el link. En mis redes sociales. Para que ustedes vean todo eso. Está como un poco oscuro gente. Estamos en el lobby del hotel. Que yo les mostré ayer. Pero estamos aquí con Craig. Sus redes sociales por ahí. Y con otro creativo. Este sí es creativo. Creativo RP desde la cuna. Mi Crick. Gente pasaron cositas. Miren. Les voy a contar algo. Si todo el mundo se suscribe en este momento. Al canal de Javi. Les voy a contar un chisme que traigo. De Crick. Dale suscríbanse. Va que él le cuente. Sí. Está bueno. Las redes de antro están por ahí también. Ahí mismo. Vayan para allá. Apóyelo. ¿Por qué está así? El secreto está bueno bro. Hola. Más vale que se suscriban. Él todavía no se lo sabe. Y dice que está bueno. O sea ya usted sabe lo bueno que está. Yo sé cosas bro. Yo sé cosas. Pero la gente no me va a creer. Se van a creer. No. Mi payaso favorito me decepciona. Suscríbanse para que lo descubran. Dígase Maestro. Uliése es el que tiene montado allí. Ustedes. Dirá su par de palabras. No voy a dar declaraciones. ¿A quién te va en la carrera? Sea sincero. El top 3. Alma el top 3. ¿El top 3? Sí. Yo creo que va a sorprender acá el payaso favorito. ¿Cuál es el payaso favorito? Este maestro. Este poco peso, poco peso, mucho rendimiento. Antro lo veo muy mal. El Mario Kart sería como Bowser. El primero. Como Donkey Kong. Como Donkey Kong. Dámelo en orden. ¿Quién va a quedar en primer lugar? Segundo y tercero. Segundo. Yo lo veo a Krek primero. Ajá. Sorprendiendo. Ahí. No sé lo que va a estar. Arranco para el otro lado. Pero si por ahí. Me voy a contrar. No. Yo realmente veo a Nando. Nando. Pero Nando no participa. Bueno. Antro está en otro evento. Nando no. ¿Por qué? No importa. Se acaba de levantar. ¿El segundo? Eh, no. Lo veo a Krek. Acá el maestro. De segundo. Y bueno. Ya ahí con el mono Red Bull. Todo. Está intimidando. ¿Y el tercero? El tercero. Yo creo que puede ser Xavi Becker. ¿Eh? Puede ser la razón. Ahí venga la revelación. Nos dijo que sí. Que viene bien. Así que. Estoy grabando hoy. ¿Grabando? 3, 2. Ok. Bienvenido nuevamente, Xavi. Vamos a comenzar con tus preguntas. La primera sería. ¿Quién eres y dónde eres? Soy R.D. Xavi. Vengo de República Dominicana. Soy creador de contenido de videojuegos y automovilismo. Vengo de la tierra del dembow. Gente, les habla R.D. Xavi. Nos encontramos ahora mismo en México. Ya que vamos a correr en la Fórmula Gigi. Un evento de kartismo con varios creadores de contenido. Así que les recomiendo que estén atentos a las redes sociales. Ya que aquí vinimos a ganar. Meta en mano. Perfecto. Corte. Corte. Y nada, gente. Estamos aquí en la habitación del hotel. Ahora mismo le están haciendo una cuanta cosita. La están limpiando un poquito por allá. La entrevista no le hicieron. Fue chulo. Ustedes vieron. Yo puse la GoPro a grabar en una esquinita. Para que ustedes escucharan cada detalle de lo que yo comenté ahí. Eso es para las redes del evento. Creo que también hay un stream en casa de YOLO. Que YOLO ahora mismo está aquí instalado en México. Y Donato, Martín y los demás muchachones van para allá. Me comentaron como que les gustaría que yo lo acompañe. Así que si eso se da, también les voy a estar dejando imágenes de esa vuelta. Es mentira. Efectivamente, gente. Estamos en el aeropuerto. El hotel está literalmente en esa puerta. O sea, el aeropuerto es aquí. Cuando tú vienes, sales por aquí. Y el hotel está justo ahí al lado. Estamos debajo porque vamos a hacer un contenido. Bueno, yo no. Es Donato y los muchachones que tienen un torneo de Free Fire en la casa de YOLO y compañía. Y yo voy de segundero. Porque ustedes saben que hay que estar de segundero apoyando a los tíos de uno. Vamos para allá. Para estar ahí detrás de cámara. Dando apoyo, aunque sea emocional. Así que ya ustedes saben. No podemos hablar mucho porque si hablamos mucho, no equivocamos. Muchachones, positivo. Se dio la vuelta. Donato hizo el directo. Fue positivo, ¿verdad? Se rompió. Se rompió, crack. Valió la pena totalmente. Ahora estamos aquí en un morgue. Vamos a ver si comemos algo y vemos una película. No recuerdo. O sea, el nombre es Oppenheimer. Oppenheimer se llama. Dicen que es malísima, pero confiamos. Dicen que es mala. Confiamos en los cometeros buenos. Según yo escuché, dicen que es buena, pero que es muy larga. Eso es lo único negativo. Ah, tres horitas. Tres horitas y diez, algo así. Casi nada. Es una serie casi. Pero nada, estamos aquí en un morgue grandísimo. Esto se ve enorme. Vamos a comer el guito y después de eso vemos la peli. Y les cuento la experiencia porque para eso quedamos. Estamos con unos cuantos malones. Creatividad de la pura. Aquí estamos, gente, tomando un masajito luego de ver las películas. No les dejé ninguna toma de las películas porque no se puede grabar adentro y no meten copyright. Miren, para que vean cómo está. Si me estaban dando un masaje, me estafaron. Me lo cobraron cuatro veces, pero valió la pena. Lo tuvo que enchufar ahí atrás. Esa película es larga, loco. Más de tres horas viendo una película. En realidad yo no me dormí. Preste mucha atención porque estaba buena. Cuento una historia y una realidad. Pero nada, un masajito para relajarnos porque en realidad tres horas sentado en un cine. Un masaje loco. Cansado. Cansado, eh. Ya quiero dormir, loco. Todo el mundo salió botezando con la boca abierta por ahí. Son la una. Son la una y es fuertísimo. En mi país son las tres de la mañana, loco. Yo tengo ese horario. O sea, para mí son las tres de la mañana. Pues yo no me he adaptado todavía a este horario. Sí, yo te sabe. Vamos. Este mall está enorme y está tan tarde, gente, que está todo cerrado. Yo creo que lo único abierto aquí era el cine a esta hora. Pero miren lo enorme. Nosotros venimos de ahí atrás y el mall continúa para acá. En República Dominicana el mall más grande viene siendo este pedacito de aquí. O sea, que aquí hay fácilmente cinco o seis malls del más grande de República Dominicana. Ustedes me entendieron. O sea, que esto es una inmensidad. Ahí van los tiguerones. Y los otros se quedaron por bien atrás. Vienen por allá a 0,3 kilómetros por hora. No sé por qué vienen tan lento. Pero allá se ven como hormiguitas. Hasta que por fin amaneció y llegó el día. Gente, lunes. Hoy es la carrera. Son las dos de la tarde. En una hora nos vienen a buscar todos los creadores de contenido que estamos en este hotel para llevarnos a la pista de go-kart. Anoche llegué a la habitación. Me tiré en esa cama y quedé rendido feamente porque me dio un sueño grandísimo. Esa película duró más de tres horas. Estuvo buena, pero me cansó muchísimo. Lo importante es que logramos descansar porque correr go-karts con sueño es algo imposible. O sea, tener un buen rendimiento porque lo he intentado y me ha ido mal. Se necesita concentración total y a veces cuando tú tienes falta de sueño eso te lo impide. Ustedes saben que yo tengo experiencia ya corriendo kartismo. Pero estos carros yo siquiera lo he visto. No tengo idea con qué me voy a encontrar hoy. Y eso me tiene un poquito ansioso. Pero nada, vamos a verlo. Que igual no es ventaja. Así mismo como yo no lo he visto, los demás creadores tampoco. Aunque creo que hay uno que otro que sí fue a probar los carros. Se llama Antrax. Antrax me estuve comunicando con él y él fue probólogo karts. Me dijo más o menos qué tal estuvieron. Pero eso no sirve. Hay que ir a probarlo uno mismo. Porque él me contó su experiencia. Pero la experiencia de cada quien es distinta. Allá hay una producción montada con muchísima cámara. Eso se va a transmitir probablemente por mi canal. Así que también creo que sacaré tomas de la transmisión para ponerle en este blog de la carrera. Bobo lo pegue ahí. Bro, estamos al lado. Pedimos comida y toca ahí. Pedimos comida y resulta que nos escribieron que la guagua que nos va a recobrir todito para llevarnos a la pista. Lleguen 10 minutos. Y no da tiempo para nosotros comer. Apenas nos dividimos tres alitas entre toditos para ir comiendo. Porque esa sí estaba lista y adelante. Pero yo pedí un churrasco y al parecer no voy a poder comérmela aquí tranquilo. Lo vamos a pedir para llevar y tal vez en el camino le demos. Eso significa que ya vamos para la pista. O sea que hay bobo en el lobby. ¿Cómo tú te sientes? ¿Tienes preparado? Yo tengo hambre, loco. ¿Tienes hambre? Tengo hambre. Con hambre no se corre. Pero igual ya ahorita comemos en el camino. A darle duro. A darle duro. No bultes. Gente, sigan a creer en sus redes sociales. Se lo voy a dejar por aquí. El loco es un malo. Es de lo puro. Ahora toca comer con prisa, loco. Mira cómo vamos. Estamos 10 minutos tarde para llegar. Por lo menos misión cumplida, loco. Claro, por lo menos nos entregaron la comida, cualquier cosa. Nos la comemos en el autobús o si no allá cuando lleguemos. Pero hay que tratar de que no nos dejen porque estamos tarde. Así que vamos. Vamos, loco, vamos, vamos. Vamos rápido para puerta 4. Puerta 4. Puerta 4. ¿Dónde queda? Allá queda la 3. La 4 tiene que estar después, más adelante. Vamos rápido, rápido, rápido. Yo creo que sí llegamos. ¿Qué tú crees? Sí, loco. Mira. De hecho, parece que la veo. Sí, creo que hay una van allá. No estoy seguro si sea esa. Pero vamos rápido. Oh, sí, mira la puerta 4 allá donde se ve al fondo. Sí, llegamos a tiempo. ¿No nos dejaron? ¿Eh? ¿No nos dejaron? Nos dejaron a todos. Loco, mira. La comida. Ay, ¿no comieron? Para aquí están los tiguerones. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Uy, no. No hemos comido, bro. Estábamos esperando el tráfico infernal de la ciudad de Pico. No hay comida, bro. Hay un tráfico fuerte, sí. De haberlo sabido, nos sentamos a comer esta vuelta tranquilo. Ahora vamos a tener que compartirla. Sí, loco. Ya tocó, ya tocó. No importa. Ahí le vamos a dar. No, lo importante es que no nos dejaron. Misión cumplida. Ya vamos la van. No nos dejaron. Aquí uno jugando de los colegas pilotos. Y vamos saliendo del aeropuerto. Uy, 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 uy. Mira lo más loco aquí que hay. La comidita. Aquí está, loco. Aquí está. Está muy delicada la camioneta. No creo que le vamos a comer aquí. Está muy bonita. Y el chofer probablemente se enoje si le tengo dolor a la cara. No, no me he cortado. Así que ya te lo sabes, Bulls. Hasta que llegamos, por fin, ya estamos aquí con Carmanía. Pero se ve como cerrado. Creo que está cerrado nada más para nosotros. O sea, obviamente. Exclusivo. Exclusivo. Exclusivo para nosotros. Claro. Este es el lugar. Está como en un mall. Y esa es la van en la que andábamos. Y nada, vamos a ver qué tal. ¿Qué nos espera? Yo espero ganar. No sé que tenga la vida preparada para nosotros. Llegamos al lugar. Efectivamente, está dentro de un mall. En el segundo piso. La pista de la muerte, loco. Yo no creo que sea tan de la muerte. Se ve. Uy, está tan amplia, tan amplia. Me gusta. Por aquí venimos entrando. Uy, se ve bien bonita. Siendo que voy a ir rápido. No sé por qué, pero siento que voy a ir rápido. Y ahí están los pequeños carritos. Efectivamente son de gasolina a cuatro tiempos, gente. Pensé que eran eléctricos. Aquí la cosa cambia. Por ahí anda el equipo. Las cámaras están montadas. Veo varias cámaras con brazos, incluso. Por allá anda un equipo también. Esto se va a dar bueno. Se viene la primera prueba, gente. Vamos aquí con el crack. Y esa máscara. Ahí está. Vamos a ver qué tal están estos carritos. Yo creo que tienen potencia. Creo que sí. Pero... Vamos a ver. Vamos a ver. La vuelta a Red Bull, traemos unas ganas de vender todo, ¿eh? Una cosa de locos, ¿eh? Mañana, ¿qué vamos a terminar por vender, no? La entrada, Kuchir, algo así. ¡Oh! Botiquines, Gitana, mañana vamos a vender botiquines. Se volvieron a estrellar. Ahora fue RD Javi, el que termina por pegarse junto a Skyline. Vuelve a aparecer la bandera amarilla. Se reanuda rápidamente la carrera. Gran trabajo por parte de Buster y de RD Javi. Alcanzaron a remontar y ahora ya se colocan como pioneros dentro de esta misma competencia. Segundo y tercer lugar. Ahí está entonces Buster, cierra en la primera posición, segunda posición para RD Javi. Skyline en la tercera, Antrax en la cuarta. Pasa a la final. Tenemos a otro competidor. Denle un fuerte aplauso, por favor, porque llegó desde unas tierras donde hay mucho son y mucho sabor. R-R-D Javi, segundo lugar. Javi, felicidades. Pásale al podio. ¿Cómo te sientes a toda la gente que te está viendo en la transmisión? Unas palabras, por favor. En primer lugar, gracias a mi gente que está ahí activa por Twitch. Un abrazo. Este podio en el mío es de ustedes. Quiero aprovechar también que estamos aquí para pedirle disculpas al compañero por el incidente. Fue mi culpa que lo volteé, pero por suerte se recuperó un buen piloto. Y estamos aquí, gracias de verdad. Gente, segundo lugar. Lamento mucho, es un pequeño incidente y nos quedamos detrás, pero los tres pilotos de la delantera vamos con el mismo ritmo. O sea, que vamos a estar pegaditos. Bárbaro. ¡Comienzan las emociones! Arranca la gran final de la fórmula, GG. Tercera vuelta, Buster no suelta esa primera posición. Skyline se mantiene en la segunda. Antrax comienza a presionar a Antronix también en la tercera. No se sueltan, están bastante pegados ambos competidores. El de República Dominicana se niega a soltar la quinta posición, pero vean, Antronix les sigue bastante cerca. Después ellos, la pista práctica, menos de medio segundo de distancia, no se mueve. Mucho gran trabajo por parte de Antrax RD, Javi, Kengi, que estaban mordiendo, que buscaban la presión constante, pero que no se les abrió una ventana para buscar el rebase. Muchachos, mala suerte que ni tanta, porque en realidad terminamos en una posición decente, se puede remontar. La carrera la terminamos en quinto lugar por la sencilla razón de que me tocó un carro que jalaba tan poco, que se me hacía difícil salir en las curvas. Cuando el carro frenaba, acelerar de nuevo se le hacía complicado, tenía muchas vibraciones, fue mala suerte porque el carro anterior que me tocó, sí estaba muy bueno. Pero no, quedamos en segunda posición en la carrera anterior y corrimos por la misma persona. Eso significa que sí hubo una diferencia, ya que mi ritmo bajó muchísimo por culpa del carro. Ojo, eso no quiere decir que no le damos el mérito a la persona que ganaron. Felicidades al primero, segundo, tercero, cuarto lugar y a mí que quedé en quinto lugar con ocho puntos. El primero tiene 25, la próxima carrera 29 del mes próximo. ¿Volvemos? No se sabe, creo que sí. Hay que remontar, eso no se puede quedar así. Día siguiente, ya estoy en el hotel bien descansadito porque anoche logré dormir decentemente. Y tiene sentido que haya dormido tan profundo porque esa carrera físicamente me agotó. Me dejó sin energía y cuando llegué a esa cama simplemente hice recortarme y más nada. Pero bien, voy a aprovechar este momento para varias cosas. Lo primero es explicarles de la carrera. Mire, la carrera tenía una eliminatoria donde los 18 competidores, en total somos 20, pero solo corrimos 18 ayer. Los 18 competidores se dividieron en dos equipos. Una eliminatoria, donde los 5 mejores corredores de cada equipo pasaban a la final para hacer un total de 10. En la primera carrera nosotros quedamos en segundo lugar, o sea que clasificamos de más porque con quedar en el top 5 ya era suficiente. No fue muy bien, corrimos perfectamente, hicimos uno de los mejores tiempos de la carrera. Pero ¿qué sucede? Que todo se complicó cuando llegamos a la segunda carrera, que era la final. Ahí las cosas se complicaron un poquito más. Yo salí de tercero, salí bien, arranqué adelante, pero en el momento que tomé la primera curva me di cuenta de que había un fallo. Me había tocado uno de los carros menos potentes y con menos agarre del circuito. Y por esa razón, siempre que yo tomaba una curva e intentaba salir rápido, los demás me rebasaban porque el carro no tenía potencia, no tiraba. En comparación al que me había tocado en la ronda anterior, que ese estaba decente, no era el más rápido porque había uno más rápido que ese. Pero mi carro sí estaba decente, combinado con la experiencia podía ser uno bueno tiempo. Pero en la última carrera quedé un poquito salado porque inmediatamente había una recta, los demás me pasaban porque tenía más potencia. Pasamos de la tercera posición a la séptima, en la primera vuelta. Yo te puedo saber qué problema tenía ese carro, o sea, qué tan lento era. Me costó dos vueltas, creo, adaptarme al ritmo de ese carro porque era muy distinto al anterior, no agarraba en las curvas. Y aunque yo le pisara a fondo, no jalaba, no jalaba en el otro, yo tenía que soltar el pie para no ir muy rápido a la hora de tomar la curva. En este no, no tenía ni que soltarlo porque no tenía potencia. De la séptima posición pasamos a la sexta, rebasamos. Recuerdo que dimos una o dos vueltas más y pasamos a la quinta, nos costó. Porque delante de mí había un amiguito por ahí, que él sabe quién es, no lo voy a decir. Que me estaba bloqueando el paso totalmente. En cada curva, él se frenaba un poquito más de lo que debía y me ralentizaba un poquito el paso porque yo iba a un ritmo más alto. Aún teniendo un carro lento, le voy a dar una referencia. Los tiempos de la carrera, el tiempo más rápido, creo que fue 24 segundos. Yo llegué a hacer 24.08. O sea, yo estaba en lo tiempo mínimo en la carrera anterior. En la última carrera que me tocó el carro sin potencia, el mejor tiempo que hice fueron 24.6. Si no me equivoco, casi un segundo por encima de la carrera anterior. Pero nada, aún con esas complicaciones, terminamos en la quinta posición. Lo que significa que tenemos 8 puntos en el campeonato. La fecha de la siguiente carrera, aquí en México ya la anunciaron, es el 29. ¿En qué metamos? En julio. El 29 de agosto. Yo espero que en la segunda carrera tengamos un poquito más de suerte, el día 29. Y nos toque un carro mejor para la final. Porque yo sé que puedo dar muchísimo más de mí. Aún así, muchos de los creadores de contenido que corrieron, corrieron excelente. Lo hicieron muy bien. Porque habían personas que nunca se habían montado en un go-kart y metieron mano feamente. Y eso es digno de felicitar. Pero nada, ya mi vuelo sale hoy. Son las 12.24 del mediodía. Mi vuelo sale a las 12 de la medianoche. O sea, en 12 horas. Y considero que hasta aquí puede llegar este vlog. Es el primero en México, pero no será el último. Porque nos vemos por aquí en la próxima edición de la Fórmula GG, si Dios lo permite. Gracias por ver el video hasta el final. Recuerda suscribirte si te gustaría que volvamos y metamos mano en la otra carrera. Que no nos quedemos así de que quinta posición queremos ganar. Así que suscríbete ya mismo. Dele like a este videíto. Y nos vemos en el próximo vlog. Los quiero.